Hola, te saluda José Díaz Valarte y hoy te hablo a ti, papá, a ti, adulto, a ti, maestro. Es nuestro deber enseñarle a los hijos qué hacer en caso de ser víctimas de bullying, pero también es nuestro deber estar allí y ser todo oídos cuando ellos necesitan desahogarse. Conviértete en su mejor amigo y dile a ese niño o a esa niña, no dejes que te moleste. Una campaña anti-bullying de Telemundo 40. ¡Gracias!